Hey, muy buenas tardes, le llamamos del motel El Cabezón para confirmar una cita, una suite erótica a nombre de Laura Génesis Martínez ¿De dónde, perdón? De... del motel El Cabezón Es una suite erótica Ah, chinga, a ver, espéreme ¡Laura! A ver, a ver, ¿cómo está ese rollo? Bueno, es que yo aquí tengo agendado que, bueno, es cliente frecuente y que me dijeron mis jefes que, bueno A ver, espera, espera, ¿cliente frecuente? Eh, bueno, es que así me aparece aquí, señor ¿Laura? Sí ¿No vive ahí? Sí, sí, es mi hija, pero... Pero, o sea, ella tiene 19 años Ok, entonces está muy bien, está en, bueno, en la mayoría de edad, ella puede reservar... ¿Cómo? Sí, 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 pero, o sea, está bien, pero yo no voy a permitir eso, ¿cómo? O sea, a ver, es que, ¿qué pido? Es que yo no entiendo, o sea, es un motel Sí, así es, vienen aquí la gente pues a tener, bueno, relaciones coitales y pues, bueno, le queríamos ofrecer una mejor suite que se la ganó por, bueno, pues venir muchas veces aquí Y pues nosotros apoyamos esa, esa noción, vaya Entonces, no sé si usted me podría contactar con ella para, pues, decirle que ganó una promoción Contactar, contactar, pero a su chingada madre, cabrón, yo no voy a permitir eso Ya me estoy poniendo nervioso Bueno, señor, pero yo, yo solo trabajo aquí, o sea, no tiene por qué insultarme Me vale madre, me vale madre, güey Me vale madre dónde trabajes y cómo te llames y quién chingados eres, güey Me vale madre, güey Yo no voy a permitir que mi hija vaya a esos lugares que yo nunca, nunca le inculqué esas cosas Bueno, tampoco es un mal lugar, ¿eh? Es cinco estrellas, la verdad Me vale madre si son ocho estrellas, dieciséis estrellas Me vale madre, güey Me vale madre, te lo estoy diciendo de una vez Probablemente se equivocaron, no sé qué chingados, güey, pero... Aquí tengo anotado, aquí tengo... ¿Cómo? ¿Así se llama? Porque aquí tengo anotado, claramente Pues sí se llama, pues obviamente, güey, se llama así, pero... Entonces, pues bueno, no sé, entonces... ¿Quiere que le diga la información o qué? Mira Ay, Dios mío Bueno, tampoco es para que se enoje, señor O sea, yo nomás estoy... Yo estoy trabajando aquí, yo vengo a decirle bien Y usted me empieza a insultar y a decirle que le vale madre Sí, sí, pues miren, miren, Javier, una cosa Una de las cosas que me encabrona Es que el pinche muchachito ese con el que anda O sea, acaban de andar y andan haciendo esas cochinadas ¿Entonces la va a querer? ¿Cómo que la va a querer, güey? Bueno, es que... O sea, pues... ¿Qué le digo? Pues usted es el que le inculca las cosas Yo solamente doy mi... Usted no sabe cómo he inculcado a mi hija Usted no sabe, güey A ver, señor, a ver, se lo... Relájese, señor Yo la llevé a la iglesia, al catecismo Desde niña Yo no sé por qué anda haciendo esas cosas Dice que la llevó al catecismo Y pues eso no se ve, no se ve O sea, ¿qué le digo? El arcángel Gabriel los va a castigar a todos ¿Yo qué culpa tengo? Yo la llevé a primera comunión, catecismo El arcángel Gabriel los va a castigar Cállense ¿Eso qué es eso? ¿Eh? Perdóneme, me exalté, me exalté Perdóneme ¿Qué está hablando? ¿Qué es su madre? ¡Me colgó! ¡Me colgó! A ver, déjale, llamo de nuevo, aguanten Déjale, llamo de nuevo, déjale, llamo de nuevo, aguanten Un seguro después Me contestará de nuevo ¿Qué cree? Perdóneme, señor, me exalté Lo lamento No nos enseñan a hacer eso Lo siento mucho De parte del Motel Cabezón Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas Con lo que acaba de acontecer No, pues es que Es que no comprendo Si yo a mi hija le inculqué de pequeña Las cosas buenas para mí Esas cosas No, o sea Discúlpeme, yo sé que es su trabajo Pero no manches No, no Es que yo no entiendo O sea, yo Yo me acuerdo que yo trabajaba en un mercado Yo vendía frutas Verduras Yo Yo le echaba muchas ganas Yo le pagué el herido Es verdad Yo le pagué el catecismo Le inculcaron Le inculcaron muchas cosas Y yo siento que Esas cosas No son de De la familia Vaya No sé si me expliques O sea Yo entiendo que es su trabajo Y que Que el motel A veces O no sé cómo se llama Que Cinco estrellas Y yo sé Yo sé Pero como O sea Yo nunca he de esos lugares Yo dije ¿Cómo va a ser mi Laura? Que haga eso A la vez también pienso De su pinche novio Ese cabrón Hermantín No sé ni Cómo se llama Güey Güey Hermano Compréndeme No sé cuánto llevan Un mes Dos meses Ni 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 Le cancelo la reservación O se la dejo Chingas A toda Su pinche madre Cabrón ¿Eh? ¡Oh! ¡Me comió de nuevo! ¡Venga el señor contándome su vida, perro! ¡El señor contándome su vida! No me presté atención De nada ¡Loco! Veinte minutos después ¿Será que le hablo de nuevo, men? No sé, men O sea Ya pasó mucho tiempo, loco La verdad Ya pasó mucho tiempo Le hablo A ver si me contesto también Porque no lo sé Muy buenas Muy buenas noches Le vuelvo a llamar Del hotel Cabezón Y le quería Ofrecer Pues un dos por uno No, no se crea No se crea No se crea Es broma Es broma Es broma Laura Su hija Su otra hija Me mandó a hacerle una broma A Laura Está De hecho ahorita en vivo No sé si usted ve Televisa Bueno, ahorita estamos en Viva la Alegría Estamos en vivo Y pues está en una broma Señor Mucha pinche risa Pues sí El programa se llama Viva la Alegría Pues el papá Jamás haría eso Jamás haría eso Jamás La mamá de la tele Seguro me está viendo Saludos Saludos ¿Cómo se llama su mamá, señor? No, pues no, no, no Pues no se debe meter con gente Que no sepa Cabrón Se llama Cristina Ey, un saludo para la señora Cristina ¿Verdad? Sí, Cristina Gutiérrez Salve pues señor Pues muchas gracias por participar Viva la Alegría Pues espero que no lo haya tomado Mala broma Cuídese Sí, cabrón Sí, la tomé mal Pero pues Ni pedo, güey O sea Así Así es la vida Como dice La chaviza Pues un saludo, señor Nos vemos Dale Ese vato Men Estaba como Como primero tratando Tratando de darme miedo Y luego como de que Ah, pero un saludo Un saludo para mi Para mi mamá Un saludo para mi mamá Pues así como dicen los chavos ¿No? Ese señor Así, así Pero primero bien alegre, men Y luego muy Como muy acá, ¿no? Como muy enojado, men Oh my God